hola chicos buenos días cómo están espero se encuentren muy bien nuevamente por aquí estoy con ustedes realizando un vídeo tutorial y hoy vamos a hacer un vídeo de doing the clown el payaso uno de los mejores técnicos para mi parecer y vamos a ver por qué habíamos hablado en algunos vídeos anteriores de que los cuatro serias era muy importante que recargaran o auto recargar en sus propios movimientos y doing the clown lo hace vamos a ver primero sus características doing the clown es de la era new generación como entrenador lo que hace es que el finisher de un finisher de color verde hace cierta cantidad de daño links tiene dos links y no tiene ningún día en este momento vamos a ver sus movimientos lo voy a utilizar con el segundo verde y los dos morados y vamos a ver qué es lo que hacen más adelante y en este caso inicialmente lo voy a usar con steel y con luke harper en este momento hay un hay un glitch o un bug o como quieran llamarlo acerca de luke harper porque si ven luke harper en lo que hace es que destruye gemas moradas y si ven en el movimiento en el segundo morado dice que cambia tres gemas para destruir y no hace ningún efecto aquí visualmente no vemos ningún un efecto en harper pero vamos a verlo en el juego vamos a luchar contra mister perfect cuatro estrellas en el modo gel que se ha desbloqueado entonces con esta combinación y con este entrenador que es estilo la idea sería primero hacer una línea de verdes en este caso no tenemos ninguna línea de verdes para realizar aquí vamos a hacer esto así una morada cargó sus morados primero eso es alguna una desventaja que tuvimos pero creo que es más por la suerte miren que al cargar al hacer una sola línea de verdes carga carga el movimiento verde que necesitamos bueno aguantémonos y esperemos los los golpes de mister perfect este perfect es bueno pero la desventaja es que para cargar sus propios movimientos es un poco lento o sea él manda sus tres movimientos y para volver a cargar se necesita entonces la idea es que enviemos el verde y con este movimiento que lo que hace es cargar que lo que hace es crear una zona de gemas moradas vamos a verlo de dos por cuatro con este movimiento cargamos nuevamente los pues cargamos los dos movimientos verdes perdón morados y los vamos a lanzar entonces primero lanzamos este que lo que hace es cambiar gemas verdes perdón gemas rojas por verdes vamos a verlo por ejemplo en este caso así sería sería así y aquí en el segundo morado nos vamos a dar cuenta lo que les hablaba acerca del glitch o el bug de harper porque el movimiento decía que sólo destruía tres pero si sirve a harper como entrenador hasta este momento sirve entonces nos deja destruir gemas cuáles vamos a destruir vamos a tratar de destruir las que nos ayuden a recargar nuevamente el verde en este caso por ejemplo estas y esta debemos de tener mucho cuidado en el momento de lanzar este morado para no generar de pronto un pin prematuro que eso es lo que muchos dicen por ejemplo combater pasado mucho pero es que genera un pin prematuro bla 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 eso es depende de las gemas que elijas para para romper y como vieron nuevamente se cargó el verde y el verde nuevamente nos va a cargar el morado en este caso hizo un pin grandecito con lo que derrotamos a mister perfect y como ven ya habíamos cargado nuevamente los morados doing the clown es una muy buena opción yo diría que es excelente opción porque como lo vieron recarga sus propios movimientos ahora vamos a verlo no con steel sino con otro entrenador al utilizar dos movimientos morados la idea sería utilizar a woods vamos a darle nuevamente contra mister perfect vamos a cambiarle a steel por woods con la misma configuración bueno vamos a ver que hacen sus otros movimientos el finisher lo que hace es que elige tres columnas para cambiar tú puedes elegir tres columnas para para cambiarlas estos dos azules uno lo que hace es que crea gemas moradas pero de manera aleatoria y el otro es un submisión este es el que desbloquea que es un submisión podríamos utilizarlo ahorita en una combinación de dos azules y y el finisher o o el que deja romper vamos a ahorita lo vemos de otra manera como le salud entonces con esta combinación y con woods de entrenador la idea sería también cargar primero los morados o sea hacer una línea de morados esperemos que él no cargue primero que nosotros veo que no vamos a hacer esta línea así de verdes morados, morados en este caso no vemos ninguna línea de morada vamos a hacer así bueno aquí cargamos la los dos morados y al cargar los dos morados como ya vieron en la pelea anterior este nos va a cargar el verde por ejemplo en este caso miren el truco que voy a utilizar si vemos el verde solamente necesita una gema para cargar completamente vamos a tirar este que son 22 mil de daño vamos a cambiar vamos a cambiarlas por verdes en este caso no hicimos ningún match vamos a hacer a lanzar este recordemos solo necesita una gema y estallamos solamente una ¿por qué? porque estallamos solamente una para que no haga un pin prematuro y podamos utilizar este verde y al momento de utilizar el verde si de pronto no hacemos ningún ningún pin podamos utilizar por ejemplo no voy a utilizar ninguna gema morada bueno en este caso si no pudimos dejar de hacer el pin prematuro digámoslo así aunque fue un buen pin y ya los dos morados están cargados en este en este caso vamos a esperar a que él haga sus movimientos como ven los dos morados cargan el verde y el verde carga los dos morados cíclico como lo decía al inicio es una muy buena opción para para un técnico y ya con estos dos morados creo que ganaríamos la batalla está en uno el verde creo que podríamos volver a cargar inclusive el verde pero no hagamos un pin tan prematuro aunque con este movimiento si quisiéramos volveremos a cargar miren que faltan tres simplemente pero como la barra de pin se nos movió muy mucho entonces ya sabemos que con cualquiera va a ser un pin entonces la idea sería ya hacer un buen pin para finiquitar la pelea buen pin buen pin buen pin bueno si hago este de 4 este no va a tener ningún efecto jajaja es lo que uno debe planear aunque con este aunque con este hagámoslo así y así ven un buen pin que acaba la pelea esas dos son las combinaciones principales de Doin de Clown con los que yo me atrevería a luchar a utilizarlo en una reyerta depende de la disponibilidad del entrenador prefiero con Woods que con Steel pero ya pues eso como les digo depende de cada entrenador o de la necesidad en donde necesites a ambos entrenadores porque saben que ambos entrenadores son muy solicitados por los los diferentes luchadores vamos a verlo de otra manera que lo he utilizado pues me dio curiosidad de mirarlo de esa manera por si de pronto lo quieren usar así yo creo que no me arriesgaría a usarlo así de lleno en una pelea pero pues es otra forma de utilizarlo vamos a ver vamos primero a darle un poco de salud porque de pronto nos nos gana los cuatro estrellas utilizan muchos botiquines de salud y vamos a utilizarlo de esta manera los dos azules y el movimiento que deja romper gemas o sea dos azules y morado la idea sería de que este morado nos deje cargar nuevamente los azules entonces ya no utilizaríamos a Woods sino a Jerry Lawler en este caso podríamos utilizar por ejemplo para la sumisión podríamos utilizar en vez de Harper podríamos utilizar a a Eddie Guerrero donde está donde está creo que se lo había asignado por ejemplo para Eddie Guerrero y la sumisión nos duraría 6 turnos vamos a utilizarlo de esta manera vamos a ver cómo nos va vamos a ver cómo nos va entonces en este caso la idea sería primero hacer un match o una línea de azules vamos a ver vamos a ver cómo nos va con esta combinación con Doyin the Cloud la verdad lo utilicé una vez así y no no lo volví a usar pero miren que el movimiento azul de su misión al segundo turno ya estaría cargado entonces sería un buen beneficio en este caso no tenemos mucho que hacer vamos a hacer este y como les dije tenemos el segundo cargado perdón el de el movimiento de submisión pero al el no cargarse todavía vamos a hacer este morado bueno entonces tenemos este que lo que hace es que crea 4 gemas aleatorias en moradas vamos a utilizarlo si vamos a utilizarlo a ver si nos llena el no nos lleno el morado y vamos a utilizar el de submisión lo único malo es que pasa esto tú no eliges cuáles serán las gemas de submisión y rápidamente de pronto te podrían quitar las gemas de submisión aunque con Eddie Guerrero dura 6 movimientos pero esa es la gran desventaja que uno no elige cuáles son las gemas que quiere llevar a submisión es una gran desventaja pero bueno vamos a tratar de cargar nuevamente los azules y con un match de líneas azules prácticamente al otro movimiento cargaría vamos a hacer primero este de submisión nuevamente para después cargarlo con él y ven el problema que me refiero no eliges las gemas que quieres poner de submisión entonces rápidamente te podrían zafar del pin la única ventaja es que la manipulación del sistema no no busca prácticamente no busca como 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 librarse rápidamente pero sí, sí es una gran desventaja que no puedas elegir cuáles cuáles gemas son las que quieres tener de submisión destruimos este azul vemos que se carga nuevamente este vamos a ver si este nos carga el morado o estuvo a punto de cargarlo y pues con este cargaríamos nuevamente el morado el azul ven que sus golpes son efectivos entonces a ver no sería una mala idea usarlo así yo debo demostrarlo digámoslo así todas las formas como hay para usarlo pero no es como la más ideal hasta podríamos farmear con él ¿cómo? con este movimiento que destruye gemas una, dos y tres gemas blancas la verdad personalmente lo prefiero con las dos combinaciones anteriores verde el segundo verde y dos morados sea con steel o sea con woods pero como lo vieron para mí Doin de Clown es una muy 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 buena opción diría que hasta este momento me atrevería a decir que es el mejor técnico a subir la mejor opción de técnico a subir claro, todo va muy enfocado a como lo preferimos cada persona prefiere sus pues tiene sus propios gustos pero yo les sugiero y les aconsejo de que si buscan una buena opción de técnico Doin de Clown es una de las mejores opciones bueno, espero que les haya gustado el video espero que lo compartan con sus facciones les den like se suscriban, los invito a que se suscriban necesitamos llegar a los mil suscriptores bueno, les voy a dejar el poster de Execution no se fijen tanto en el puntaje aunque si es necesario pero si crees que tienes la capacidad de probarte en las grandes ligas como Execution tenemos una región latina con muy buenos líderes donde hacemos las cosas muy bien y si crees que tienes la capacidad y el talento para venir puedes venir a agregar a alguno de los que están ahí espero les vaya muy bien bye